Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Vamos llegando a la tienda de Walmart. En la mañana he venido a hacer la compra, pero he olvidado el móvil en casa y he encontrado decoraciones muy, muy preciosas que no quería dejar de compartirles. Espero que les guste mucho, mucho este recorrido como a mí. Empezamos con la colección de Hello Kitty que ya les había mostrado en un recorrido anterior. Esta vez han llegado nuevas novedades que les voy a estar mostrando. En 129 van a encontrar esta taza de cerámica que viene con la tapa de silicón. Trae este diseño, también está en tono menta. En esta ocasión no ha llegado en color rosa, solamente en estos dos tonos. Y también van a encontrar este vaso que trae su agitador. Y solamente lo van a encontrar en este tono, también es de la colección de Hello Kitty. Tiene el precio de 129 pesos. También en esta ocasión han llegado los tazones. Miren qué hermoso detalle de Hello Kitty. En este tono rosa está precioso, así es como viene por dentro. Tiene el precio de 29 pesos, muy económico. También está en tono lila. Que el diseño por dentro viene un poco diferente. Así es como viene. Espero que se pueda apreciar en el video. En la parte de abajo van a encontrar dos tamaños diferentes de cajas para la organización de esta temática. Esta tiene el precio de 139. También pudieras agarrar esta hermosa idea y hacer una manualidad en casa. Van a encontrar también esta otra medida. Que es un poco más grande y tiene el precio de 169. Tiene el precio de 169. Los moldes en 49 pesos vienen así en este tamaño, un poco grandecitos. Para las gelatinas, así es como viene de este otro lado. Miren, están bien bonitos. En la parte de abajo van a encontrar los cortadores de galleta en 49 pesos. Así es como vienen. Bien. Miren, este tono lila está precioso. Siento que me gustó un poco más. Pero ya ustedes eligen el color de su preferencia. También están estos moldes. Están bien bonitos. De esta colección de Hello Kitty. Este en tono lila. Está precioso este tono. Miren, así es como vienen por esta parte. Para las gelatinas, el hielo. Están preciosas. Una de las cosas que les va a gustar mucho es esta tabla de picar de Hello Kitty. Está preciosa. Viene en un tamaño mediano. Tiene el precio de 49 pesos. Así es como viene por la parte de atrás. Está muy, muy linda esta tabla de picar. Miren, qué preciosidad. Se me hace muy hermosa. No es por nada, pero sí está bellísima. También van a encontrar los popotes. Vienen tres piezas por 49 pesos. Los manteles. Miren, así es como vienen. Tienen el precio de 49 pesos. También está en tono menta. Y está muy bonita. El color está precioso. También van a encontrar las loncheras en 79 con 99 centavos. Así es como vienen. ¿Quién de ustedes les gusta decorar con esta hermosa colección de Hello Kitty? Miren, las cestas están bien bonitas. Así es como vienen. Están preciosas para la organización. Para poner cremas. Para decorar el hogar. Están bien bonitas. Y tienen el precio de 139 pesos. Esta es la que más me encantó. Me llamó mucho la atención. Este tono menta con blanco. Está preciosa esta combinación. En la parte de abajo he encontrado estos organizadores. Así es como vienen. En 199 pesos. Y solamente van a encontrar estos dos tonos. Estos cajoncitos traen un buen despacio. Vienen un poco amplios. Miren. Esta cesta es un poco más económica. En tono menta. Ya se las había mostrado en un recorrido anterior. En la parte de abajo he encontrado este organizador para las brochas. Tiene el precio de 69 pesos. Viene como en un tamaño mediano. También van a encontrar en 119 este organizador de maquillaje. Está muy, muy lindo. Miren. Así es como viene. Es como en un tamaño grandecito. No ocupa mucho espacio. En 119. Este es un paquete de dos piezas. Para la organización de los labiales. Se puso un poco oscura la pantalla. Pero miren. Así es como viene. Aquí te da una idea de cómo organizar tu maquillaje. Hay varias opciones. También van a encontrar esta opción más completa. En 299. Si a ti te gusta la organización. Pues es excelente. Aquí te da varias opciones. Para que tú vayas viendo de acuerdo a tus necesidades. Y también van a encontrar este organizador para la joyería. En 119. Es de acrílico. Trae para poner las pulseras. Los aretes. También trae para poner los anillos. Y miren esta cesta en tono lila. Ya se los había mostrado también en un recorrido anterior. Este molde tiene el precio de 35 pesos. Así es como viene. Si te gusta hacer hielitos. Chocolatitos. Aquí también te da varias opciones. Y miren estos otros en 35 pesos. Vienen un poquito más grandes. Por el mismo precio van a encontrar estos moldes para las paletas de hielo. Trae solamente una pieza. Así es como vienen. Con esta temática de carita feliz. Y abajo están los moldes para las paletas. En 49 pesos. Y aquí también. Y aquí también. Miren lo que me encontré. Esta hermosa alcancía de radio retro de la colección My Show. Está bellísima. Con este toque dorado. Yo sé que muchas de ustedes la van a amar. Y también está en tono lila. En 149 pesos. Antes de que se me pase. Decirles. Estoy en Walmart de Ciudad Valles del Estado de San Luis Potosí. Y llegamos a esta hermosa colección. Celebra a Oma Oma. Van a encontrar decoraciones muy, muy preciosas. Para su hogar. Y para sus mamis. Están bien bonitas. Estas tazas. En 99 pesos. Miren. Así es como viene con estas frases. Es de 380 mililitros. Está bien, bien bonita. Trae este pequeño detalle de una coronita. Gracias mamá. También está en tono lila. Super mamá. También trae el mismo detalle. Y miren. Esta otra taza. Qué hermosas están. Qué bello. Recordar cada mañana. Lo mucho que vales. Lo mucho que eres especial. Con este hermoso mensaje de empoderamiento. Nadie es como tú. Y ese es tu poder. Tiene toda la verdad del mundo. No hay mejor verdad que esta. Es el mejor regalo que un ser amado. O un ser querido puede recibir o hacer. Es regalar un mensaje de empoderamiento. Saber que no está sola. Que se cuenta con ella misma. ¿Qué? La belleza de arriesgarte y que salga bien. Están preciosas estas tazas. Con mucho empoderamiento. Si no cuentas con nadie a quien regalar. Regálate esta hermosa taza a ti misma. Continuando con el recorrido. Van a encontrar en $40 pesos esta hermosa taza. Que la calidad es excelente. El vidrio no es frágil. Es de un material resistente. Está un poquito pesado. Miren. Creo que así lo apreciarían un poquito mejor. Espero que se pueda apreciar en el video. No sabía cómo acomodar la taza. Para que apreciaran su belleza. Recuerden que este tipo de taza se termina muy, muy rápido. Ya que sirven para decorar. También para recordarte lo especial que eres. Qué bellísimo vaso de gratitud. Para recordarnos el hecho de agradecer por un día más. Por el hecho de respirar. De ver. De oír. Es un vaso muy hermoso. Que nos recuerda agradecer día con día. Es de cerámica. La tapa es de silicón. Tiene el precio de $99 pesos. Es muy fácil y práctico de lavar este vaso. No van a batallar prácticamente nada. Miren. Así es como viene. Está muy, muy bonito. Lo voy a poner otra vez en su lugar. Porque no quiero desacomodar nada. Miren qué hermosa tetera. Su capacidad es de 2.5 litros. Trae estos detalles de madera. Está súper preciosa. Tiene el precio de $299. Está súper linda en este tono. Y miren nada más lo que me he encontrado. Esta hermosa charola. Es de imitación de mimbre. Es de plástico. Las agarraderas son de madera. Miren. ¿A poco los detalles no están preciosos? Es hermosa. Aquí les va a estar apareciendo las medidas. Por si les interesa. Déjenme saber ustedes. Qué les parece estas decoraciones. ¿A poco no son bellísimas? También van a encontrar estos vasos en $39 pesos. Miren qué hermoso diseño. Así es como viene el vaso. Espero que se pueda apreciar. Está súper bonito. La calidad es 10 de 10. El material viene resistente. Miren. Así es como está este hermoso estante de Celebra a Mamá. También van a encontrar estos vasos Mason en $49 pesos. Traen este estampado. Estas frases. Vienen con diferentes frases. Su capacidad es de 580 mililitros. Viene en este tamaño. Está súper, súper bien este frasco de Mason. Aquí les muestro un poquito más de lo que hay. Pues ustedes deciden qué es lo que les gusta. Qué es lo que no les gusta. Y miren este otro con esta frase. Tiene la misma capacidad. Tiene la misma capacidad. También está con este estampado. El vidrio es delgado. Su capacidad es de 400 mililitros. Viene así. En la parte de abajo están los dispensadores de agua en $349. Su capacidad es de 5.8 litros. El asa o la agarradera. No sé ustedes cómo la conozcan. Es de metal. Viene en este tono bronce. La tapa y la base es de bambú en este tono oscuro. Así es como viene. Aquí. Siento que está perfecto como para el área del jardín. Es una muy bonita combinación. También van a encontrar estos vasos. Que vienen en estos dos tonos. Miren. Vienen grandecitos. Ideal como para salir de viaje. Llevarlo en el auto. También está este otro. Por si van al río, a la playa. Pueden llevar su bebida favorita. Los banquitos tienen el precio de $590 y hacen juego con el taburete. Miren qué hermosa combinación. El sofá cama con los bancos y el taburete. Qué bonito frigo bar en tono menta en $4,990. Vamos a abrirlo para ver cómo viene. Miren. No está nada mal. Siento que está súper completo. En esta parte trae esta bandeja como para poner las paletas de hielo. En esta parte es como para poner los hielos. Trae dos repisas y aquí las puedes acomodar a tu gusto. Está súper bien este frigo bar. Le caben demasiadas cosas para los snacks. En este tono menta han llegado varias decoraciones en diferentes sucursales. Todas muy bonitas. En este estante les va a encantar estas hermosas decoraciones. Estos canister son de metal. Tienen el precio de $249 pesos. La verdad que vienen un poco pesaditos. No sé qué traigan por la parte de adentro. No sé si traigan más canister. Están súper lindos. La tapa es de bambú. También han llegado estos organizadores en $199 pesos. Es de cerámica. Como ustedes pueden ver viene en este tamaño. Tal vez se podría utilizar como para poner una planta artificial o para la cocina. Trae esta frase espléndida. Es para los ojos, labios, rostro en $99 pesos. También están estos por el mismo precio en $99. El color es perfecto. Combina con cualquier decoración. Aparte de darle ese toque de elegancia. Y miren este otro con la frase espléndida. Trae su tapa. No se vayan porque todavía vienen más, más, más decoraciones lindas. También está este contenedor. Es de metal. Trae la tapa de bambú. Tiene el precio de $199. El tono beige es muy funcional. Ya que es un tono muy neutro. Y combina perfectamente con cualquier decoración. A un lado van a encontrar del mismo tono. Este alajero. En $299. De este lado cuenta con una imagen para ver cómo viene por dentro el alajero sin necesidad de abrirlo porque cada alajero trae su empaque. Miren, vienen muy cuidaditos. Como ustedes saben, aquí en Walmart van a encontrar también organizadores en acrílico. Este es para los lentes. Miren, así no se puede apreciar muy bien. Pero este es para los lentes. Y también está este otro organizador que es para los aretes. Son unos cajoncitos que se deslizan. Trae para que puedas poner los aretes más grandes. Y no se maltraten mucho. Miren, este es el mismo. Solamente hay dos organizadores de estos. Está mucho, mucho en tendencia este tipo de material de mimbre. Pero van a encontrar esta hermosa decoración de imitación. Sí, es de imitación de mimbre. Está súper bonita. Se las vuelvo a mostrar. Y tiene el precio de $299. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. Es de plástico, pero no le quita su belleza. También van a encontrar esta charola de dos niveles para la cocina. Les estaré dejando las medidas por si les interesa. Y miren, aquí se las quería mostrar un poco más. Para que ustedes aprecien su belleza. Está súper hermosa. Miren, para la cocina, para decorar hermosa nuestra cocina. Está súper bella. Miren. También van a encontrar estas cestas que vienen en este mismo tono. Están súper bonitas. El tamaño es grandecito. Como ustedes pueden ver, trae un buen despacio. Trae esta frase espléndida. Así es como viene por dentro. Está súper lindo. El color beige requiere de mucha limpieza. Pero también aporta un poco de elegancia. Y miren, esta otra cesta en $199. Trae este detalle que lo hace ver un poco romántico. Tiene el mismo precio en $199. En la parte de abajo van a encontrar más cestas con diferentes frases. También tienen el precio de $199. Ya por último de esta colección van a encontrar este dispensador de jabón que no trae su capacidad. Viene en este tono rosa. La tapa es en color rose gold. Tiene el precio de $119. Esta colección, sin lugar a duda, ha sido una de mis favoritas. Siento que es la colección que más me ha gustado de Walmart. También les quiero mostrar esta charola de bambú que es giratoria. Tiene el precio de $349. La charola no trae las medidas pero viene en un tamaño grande. Este es de madera clara por la parte de atrás. Viene de esta forma. Miren, esta se me hizo muy bonita. Tiene la etiqueta que el precio es de $579. Viene en este tono más oscuro. Está súper bonita. Y no tiene las medidas pero viene en este tamaño. Aquí les doy esta vista para que ustedes vean lo que hay en este momento aquí en Walmart. Por si les gusta algo. Si andan buscando una mesa para el área del jardín. Trae las cuatro sillas. La mesa es de metal. Y Walmart te da la opción de apartarlo y liquidarlo en dos meses. Tú puedes ir abonando cada semana. Mil gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que les haya gustado mucho. Que se encuentren muy bien. Yo les mando un saludo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!